El alcalde José María Román ha inaugurado la exposición de pinturas Dulces Recuerdos de Rosana Suárez Magam, que puede visitarse hasta el próximo 25 de octubre en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Una muestra en la que el artista, en este caso, juega con la memoria y la luz, con los recuerdos y los colores, con las formas y con la pincelada, así como con los propios espectadores, quizás buscando remover todo lo que ha ido desatando en ella esta precisa evocación de dulces recuerdos. Se verán representados objetos que a la autora le parecen agradables, unos por evocar momentos de juegos y otros por el sabor dulce de las golosinas. Pero en realidad, no son más que el hilo conductor que ha servido para plasmar la luz y seguir jugando, aunque con colores, formas y texturas. En 15 obras, todas las pintadas entre 2018 y 2024 al óleo sobre tela, con la excepción de copitos de regaliz, de técnica mixta y gran formato, Rosana deja clara su ascripción dentro del realismo, pero sin embargo, elige como objetos de sus obras caramelos, gominolas, nubes, vínculos de la infancia y la memoria. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta exposición, empezando el señor alcalde, muchas gracias por venir y por todas las facilidades, a Juan Carlos especialmente, que se ha volcado y a todos los que han colaborado en el montaje. Y bueno, y algunos enlaces, algunas conexiones, que no los quiero perder. Empezando Manolo Sierra, a Fina Morales, también le tengo que agradecer que anda por ahí, que a partir de ahí surgió todo. Y bueno, muy especialmente a mi familia por la paciencia que tienen conmigo, todo lo que soportan y todo su apoyo. A mi marido, a mis hijos, a mi madre, a toda la familia. Y bueno, espero que os gusten. Bueno, aquí hay obras de hace ya varios años, todas no son como ha dicho Juan Carlos. Algunas que las fui pintando mientras que yo daba clases en un instituto y los fines de semana, en verano, pues iba pintando algo. Y ya hace tiempo, pero eran obras que estaban sueltas, la verdad que no había conexión. Y hablando con Juan Carlos, pues surgió la posibilidad de reunirlos, gracias a lo de la cata. Porque en realidad ni tiene mucho que ver con, aparentemente no tiene que ver con el vino, con esto y con la sal. Pero ahora con la próxima cata que va a haber, pues sí, esto es lo que le ha dado la unión a mis obras. Y yo creo que es que era el momento de exponerlo y ya está, he tocado así. En fin. Y nada, que sigo pintando con mucha ilusión. Espero que la próxima también os guste, ¿no? Si os gusta esta. Y la muñeca marín, que es la última obra, ¿no? Sí, está de las últimas que he pintado. Vine buscando la muñeca y a partir de ahí ya surgió todo. A partir de esa obra surgió esta exposición. Aquí hay la concreción de una rama ciclanera de Suárez Magán con una sevillana ciclanera que es la familia de Briones, representada aquí por Enrique. Entonces aquí se da también una confluencia de una pareja que las dos usan la pala, o mejor dicho, uno la pala y otro la paleta. Pero son dos grandes personas con habilidades, dos grandes personas con habilidades, es un campeonísimo y es también una campeona en la docencia, profesora de instituto. Aquí estamos unos cuantos. Y el momento va ligado a un tipo de pintura. Ella lo identifica como muy realista y de muchísimo colorido. De ahí que las gominolas vengan bien, vengan encantados. Y bueno, a nosotros lo que nos interesa es que efectivamente al final aquí hay, veo caras de mucha afición a la pintura. Yo creo que eso es lo realmente relevante. Lo más realmente relevante es que se ha dado paso en chilena por el que algo que iba vinculado a cuatro personas muy concretas, hoy, dentro de la Casa de las Artes y dentro de la promoción del espacio de la cultura, pues al final hay muchísima gente que se atreve a pintar, a generar exposiciones, pierden los miedos, que es casi la única manera de ser creativo, se pierden los miedos. Y al final, pues bueno, tenemos aquí una exposición que sería difícil conociendo a Rosana, que ella se hubiese atrevido, no digo que a pintar, sino que a exponer. Pero en cambio, el ambiente que ahora resuma Chiclana lo hace más factible. Yo creo que ese es el gran salto que estamos dando a la hora de que muchas otras personas se atrevan. Así que, Rosana, enhorabuena por todo esto. Te enseñaré la foto que te he dicho hace un rato. Y en fin, que ustedes lo disfruten porque esto es... Estamos en familia, pero lo más relevante es que la gran familia de la creatividad, de la pintura, del arte en chilena, crece y crece y continúa creciendo. Eso es lo importante. La chiclanera Rosana Suárez es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, especialidad de pintura. Asimismo, ha realizado cursos y fotografía con Fermín Sevilla, Carmen Mansilla, José Manuel Méndez, Francisco Castro, José Dodero, Pepe Palacios, Manuel Virella, Fermín Villascusa, Juan Ariza, Inés Gontat y Coque Bayón. Es profesora de enseñanza secundaria, especialidad de dibujo, en centros de Cádiz, San Fernando, San Juan de Galfarache y Chiclana, donde ha ejercido en el Instituto Pablo Ruiz Picasso. Además, ha participado en numerosas exposiciones colectivas desde 1983, mientras que en 1989 realizó su primera exposición individual a la que sigue esta muestra de dulces recuerdos. Finalmente, añadir que también ha sido jurado en varios certámenes de pintura de la provincia de Cádiz.